en este vídeo vamos a realizar la validación de la imagen que estamos trayendo desde el formulario ese que editamos en el vídeo anterior y bien estas líneas de código que tenemos por aquí pues realmente si no sirven pero debemos hacer algunos ajustes lo que si no sirve la redirección está también la primera línea y pues realmente está también y vamos a agregar por acá una serie de líneas de código que nos permitirán validar la imagen ahora aquí ya con las nuevas actualizaciones del arable ya es posible pasar el token o sea ya no nos va a marcar un error pero aquí vamos a cambiar ya la estructura entonces creamos una variable llamada vehículo si que esa variable vehículo pues va a almacenar todos los datos que recojamos desde el formulario de creación entonces en vehículo pues vamos a hacer lo siguiente vamos a requerir todos y todos los datos que traigamos es el formulario bien ahora vamos a hacer una condición o vamos a establecerla mejor dicho si imagen vamos a colocar aquí img perdón perdón este si existe una imagen sale en el formulario justamente en el campo que se llama como se llama el campo que traemos desde el formulario se llama imagen este lo vamos a pasar aquí si existe una imagen que se cargó o si mejor dicho si se cargó la imagen o archivo en el campo que se llama imagen que va a pasar bueno si se cargó tenemos que establecer algunas características ya del nuevo archivo entre las que se encuentra el directorio de destino recuerden que hemos creado ya una carpeta aquí en la dentro de la carpeta public que se llama imágenes y dentro de imágenes me cree una carpeta llamada vehículos si no las tienes hay que crearlas dentro de la carpeta public después imágenes y después si gustas puedes crearte otras subcarpetas o bien puedes guardarlas directo en imágenes sale este porque de esa manera porque así cuando tengas que descargar la información no tengas que requerir algún dato específico de algún módulo pues ya sabes que las imágenes que tienes en vehículos son específicamente el módulo de vehículos pero bueno ya depende de cómo quieras hacerlo entonces aquí vamos a crearnos una variable que se llame destination o sea este la ruta de destino igual a y aquí le vamos a indicar la ruta que tenemos aquí recuerden que al tratarse de la carpeta public pues no vamos a colocar la ruta desde public sino desde la carpeta que está justo de dentro de esa o sea inmediatamente esa carpeta entonces la carpeta sería imágenes vehículos y voy a colocarlo por acá imágenes de esta manera y entonces vamos a agregar un poquito al final después le vamos a agregar una un nombre a esa imagen y ese nombre va a estar digamos creado o formado por la fecha en la cual se está cargando que será este el formato de año mes día hora minuto y segundo y agregamos después un punto y eso nos va a servir para que podamos concatenar el nombre de la imagen si vemos aquí tiene ya la ruta de destino dentro de esa ruta de destino se va a almacenar la imagen y ésta está haciendo todavía una concatenación o sea después de ponerle el nombre tenemos que trabajar con la extensión y para tomar la extensión que trae desde cuando la cargamos o sea que no la convierta entonces vamos a utilizar una un método que se llama get client image get client origin original extensión después a esta imagen perdón aquí es imagen imagen img por eso es que no me estaba reconociendo la extensión y después le tenemos que indicar que esta imagen la tiene que mover sale a donde la tiene que mover una vez que la cargamos la tiene que mover hacia la ruta de destino hacia acá entonces hacia destination path y lo concatenamos el nombre esto que está aquí de hecho esto que está aquí es así completa esta línea de código solamente que podemos colocarla en dos líneas o solo en una como como se requiera si porque está concatenando este punto de aquí significa que es una concatenación y entonces le agregamos aquí el name o sea el nombre de la imagen una vez que agregamos el nombre de la imagen lo que debemos hacer es tomar la pues la instancia de este objeto que es vehículo si y vamos a indicarle que el campo image que tenemos en el formulario aquí si este ya una vez que se haya cargado vamos a asignarle el valor que traemos desde acá sale que realmente aquí tendría que ser el nombre o sea se le va a asignar el nombre de esa imagen pareciera algo confuso pero bueno va a ir tomando sentido ahorita y una vez que ya hemos hecho esto pues lo que tenemos que hacer es insertar ese nuevo registro posiblemente aquí ya no nos funcione el insert entonces vamos a cambiar por un crear y listo hasta el momento pues ya quedó esta función ya tenemos la validación de la imagen y a grandes rasgos nos dice que va a crear una instancia de de vehículo en donde se van a almacenar todos los datos que carguemos desde el formulario y después verifica si existe una imagen y si si existe entonces crea una url de destino si después establece el nombre de la imagen que son estas dos líneas de código y después se va a mover esa imagen hacia esta nueva carpeta con el nombre respectivo y después se le asigna el nombre al campo de la imagen que traemos es el formulario después se inserta el todo el registro del vehículo y nos redirecciona hacia el módulo de vehículos bien hasta aquí nos quedamos en este vídeo y y y y